Estas recibiendo el año nuevo con las mezclas de tu DJ Estalín DJ DJ El original Y que vive el año nuevo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negra Una yegua muy maldita y una buena suegra Piro, 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 pi, qué rico pa' bailar Enséñame a cantar ¡Ah, ah, ah, brinca mía! Gracias por ver el video.